Yo me siento la mujer más buenona y más sexy. A mí qué me importa lo que la gente diga que no soy bonita, que no estoy buenona. Si mis ojos ven todo lo contrario. Cuando yo me veo en el espejo, yo digo, muñeca, muñeca, eres una peroda, bella y hermosa y buenona. Aquí lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo digo. Eso es lo más importante. Vean, nenas, vean, nenas. Ay, qué buenona. Me miro. Bueno, déjenme les digo que hace rato una chica me escribió y me dijo, muñeca, necesito un consejo de ti urgentemente. Fíjate que anoche yo le hurgué el teléfono a mi marido y le encontré un montón de mensajes platicando con otra chica. O sea que en pocas palabras me está poniendo el cuerno y dime qué hago. Yo el consejo que le di es este. Y se lo digo a todas. El que hurga encuentra. Mejor no hurgues. Porque si hurgas vas a encontrar algo, no te va a gustar. Te vas a lastimar. Y aún así vas a seguir en esa relación. Vas a perdonarlo. Porque también les digo una cosa, mujeres. Hombres perfectos no van a encontrar en ninguna parte. Y más si hay familia por medio. O sea, si el chico te pone los cuernos con otra y tienes hijos, aún así si lo dejas y te encuentras otro, también te lo va a poner. Yo el consejo que les doy es esto muy importante. Una, no les reclamen. Más les va a arder que no les reclamen. Hagan como... Yo les voy a decir una cosa. Si tú le encuentras algo a tu pareja que te está poniendo los cuernos, si tú no le reclamas, si tú no le dices nada, créeme lo que le vas a dar en la llaga. Si tú le reclamas, es como dar la importancia y tú sentirte menos. Esa es la verdad. Entonces, el hombre, el hombre es muy canijo. El hombre es como un animal. Es como un animal así. Esos animales que no piensan, vamos. No, creo que el animal piensa mejor que ellos. La mera verdad. Pero al hombre, si tú lo cuidas, si tú le hurgas, si tú le preguntas, más te la va a aplicar. Pero qué tal si tú bien empoderada, bien buenona, y no le reclamas nada, aunque le encuentres lo que le encuentres. Él va a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no me reclama? ¿Será que tiene otro? ¿Será que no le interesa? Y el hombre va a estar como perro de hondo, lambiéndote los pies y las uñas. Yo sé lo que te digo. La experiencia es la que habla, querida. Yo sé, yo sé que en su momento le suele y todo ese tipo de cosas. Pero hoy en día, tienes que aplicársela bien aplicada. Aunque tú no estés mamazota, no importa. Tú eres bella. Tú eres bella. No tiene por qué humillarte a nadie. Así es fácil. Por eso les digo, mujeres. No le tengan toda la atención al marido, porque aún así son unos hijos de la jodida. Y tú le andas planchando, lavando, haciendole tragar al pinche viejo, y al final de cuentas lo pones bonito y buenote para que otra se lo eche. No. Tú ponte buenona. Tú arréglate. Tú bañate. Tú eres tú primero. Tú y tú primero. Si le sobra tiempo, pues ahí se lo das al imbécil. Pero, por favor, mujeres, ya me cansaron. No, ¿eh? Que sean tan bobas y tan tontas, ¿eh? Ay, es que el marido, déjame le plancho. Déjame le lavo. Ah, ¿qué tal? ¿Para que otra? Ya lo goce bien y bonito. No, queridas. Ustedes pónganse truchas. Ay, déjenles digo que esos trajecitos también vienen así con chorcito. Vean qué perre se mira con su blusita. Yo traigo la cinturilla. Yo nunca me la quito. Vienen pantalón con blusita, chorcito, traje separado, traje completo. Como ustedes lo quieran. Como ustedes lo quieran. Lo que sí les digo es que me quedan bien bellos y bien sexiles. Y como yo me miro bien buenona y estoy buenona y estoy hermosa, por eso es que yo no levanto cualquier cucaracha. No, queridas. Una mujer como yo es muy inteligente. No cualquier hombre me llega a mi nivel mío. Por eso yo sé escoger cuándo, dónde y a qué horas. Así de fácil. No cualquier hombre puede pasar por este cuerpo tan buenone y bello. No, queridas. ¿Qué se creen ustedes, eh? Hay esas que nada más levantan el que pasa por la calle. Porque se sienten que no pueden levantar nada a su nivel. Así es que levantan cualquier basura que va pasando. Por eso les va como les va. Por eso las tratan como las tratan. Ustedes tienen que esperar. Ustedes agarran algo de su nivel. Algo que ustedes digan esto. Me queda y soy digno de ese hombre. Y recuerden que los hombres que las abandonan y las dejan es porque ustedes son mucha mujer para ellos. Y van y buscan una cucaracha que les quede. Buscan una cucaracha, obvio, que les quede a su nivel. Así de fácil. Así es que mujeres, ya saben ustedes. Yo les aplaudo a todas aquellas mujeres. Pues que se dan su taco. Acá que no levantan cualquier basura. Y que tampoco se dejan mangonear por ningún hombre. Porque no estamos en los tiempos de mi abuela y de mi madre. Que ahí que la mujer tiene que ser para un solo hombre. Y los hombres tienen que ser para varias mujeres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Odio eso yo. Hoy en día las mujeres tenemos que compartir también con varios hombres. Claro, por si una cucaracha podrida se nos va. Pues tenemos que tener el otro de nosotros. Simplemente para que no se burlen de nosotros las mujeres. Hoy en día estamos a la igualdad. Ustedes mujeres, si el hombre las engaña, no lloren. Pónganse bien perras hermosas y empoderadas. Es lo que tienen que hacer, ¿no? Así es que estás pasando en esos momentos. Ya que te dejaste de tu pareja, sea quien sea. No importa eso. ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? Ponte bien mamazota. Vete a hacer ejercicio. Come sano. No, amate y quiérete. Siempre les he dicho, nadie en este mundo y en esta vida te va a amar más que tú misma. Así de fácil. ¿Por qué no aprenden eso? ¿Por qué no aprenden eso, por favor? Y ponerles un poquito de cerebro de lo que yo tengo. A ver si se ponen avispas, mujeres. Ya estoy harta. Estoy enfadada. De que tanta mujer anda sufriendo y llorando. ¿Qué por un hombre? Eso ya no existe. Eso ya no. Eso se acabó. Por favor. Mujeres, mujeres. Mujeres no me hagan enojar porque yo me enojo demasiado. Siento que las tripas se me remueven adentro cuando alguien me dice, es que estoy llorando porque mi marido me dijo, no soporto eso yo. Así es que ya saben, nenas, si un hombre no les gusta cómo las trata, denle encarpetazo y ya abran otra carpeta para otro hombre. Denle paso, denle camino. Recuerden que los cambios son muy buenos y más a nosotros, las mujeres, nos favorece cambiar de hombre totalmente cada que nos dé nuestra regalada gana, pero siempre cambiando por algo mejor. Si tú no vas a pescar algo mejor, quédate sola, quédate sola. Así de fácil. Es mejor sola que mala acompañada y no agarrar cualquier culebra ponzoñosa que tenga que aventarte el veneno y tratarte mal. No, mejor quédate sola hasta que no pesques algo así, digno de tu belleza, digno de tú, que es lo que tú eres. Bueno, yo ya listándome, listándome para irme a hacer mis ejercicios. Vean, traigo este traje azulito que se mira muy, muy hermoso. Vean qué belleza. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo después de que pongo todos mis sueros, nunca dejo de ponerme lo que es el bloqueador solar. Y me gusta porque este bloqueador solar tengo años usándolo y nunca lo cambio por nada del mundo. Este bloqueador solar, el líquido es muy suavecito, es clarito, porque antes había uno que era blanco y te cara cara como blanca, bien fea. Este no. Este es líquido totalmente transparente y la verdad es muy buenísimo. Porque recuerden que el bloqueador solar es muy importante para proteger tu piel, tanto del sol como de los rayos ultravioleta. Créamelo. Y ese nunca lo dejo por nada. Cada dos horas tienes que aplicarlo porque se acaba el efecto de cualquier... Y déjenles digo que cualquier bloqueador solar que tú te pongas, después de dos horas se empieza a acabar el efecto. Yo sé que hay gente que está maquillada, obvio que no se lo puede seguir poniendo todo el día. Pero personas como yo que no nos maquillamos, entonces pues sí es bueno ponértelo cada dos horas para proteger la piel. Porque la piel se mancha, la piel se arruga. Recuerden que el sol es el peor enemigo de la vejez. Y quién queremos estar viejas ahí o no. Yo le tengo un miedo, un pavo a la vejez que no se imaginan. Yo siempre quiero tener una piel espectacular. Por eso es que me la cuido exageradamente, poniéndome los sueros, las ampolleras que yo me pongo, una muy buena alimentación y tomar demasiado agua. Porque el licor te acaba la piel. El licor te arruga la piel. El licor te acaba el colágeno. Ay, qué perro, miro. Vean qué bonita. Vean, me encanta cómo me armaron esos trajecitos. Bueno, bueno, vámonos arrancando, arrancando, arrancando a hacer ejercicio. Hoy lunes tan hermoso que yo siento que me echan aire al cuerpo. Bueno, no sé por qué, pero a mí el calor, el calor muy fuerte, muy fuerte. Siento como que me quiero como vomitar, no sé. Parece que en esos días ha estado muy caliente, la mía verdad. Acabo de ver otra pareja que agarraron, lo midieron presos, por irse a bailar al bailongo toda la noche y dejaron el bebé dentro del carro. Cuando salieron, resulta que el bebé ya estaba asfixiado. A los dos, a la pareja, fueron arrestados, puestos en prisión por dejar el bebé en el carro. Y los dos habían consumido sustancias ilícitas. ¿Cómo pueden hacer eso? No entiendo. Dejar a un bebé en un carro para irse a divertir. Wow, qué poca huela, la mera verdad. Bueno, se merecen. Se merecen así más. La verdad que no entiendo cómo es posible, en serio, cómo es que los padres dejen a los niños en los carros. Viendo que está súper caliente. ¿Por qué no se quedan ellos adentro? A ver si van a aguantar. Pero en este, siempre, cada año pasa lo mismo. Mueren bastantes niños asfixiados por la calor que dejan los niños olvidados dentro de los carros. Wow, yo la verdad no puedo creer eso. Pues está muy bien que les metan cargos y lo metan presos por la inteligencia tan grande de olvidar a un bebé dentro. No me puedo imaginar, o sea, cómo es que pueda morir un niño con este calor y asfixiado dentro del carro, simplemente porque los padres no tienen cerebro. Esa es la verdad, no tienen cerebro. Qué triste, la verdad, wow. El tiempo está súper caliente. No aguanta uno la calor. Está horrorosa, horrorosamente la calor. En serio, si uno que está grande no aguanta la calor. La verdad, en serio, aquí en Dallas, Texas, ahorita es un horno como está de caliente. En Miami tenemos una temperatura obvio más bonita, nada que ver con lo de aquí. Pero por eso les digo que hay que tomar bastante agua a los niños. O sea, vas a una tienda, aunque vayas rápido, llévate a tu bebé contigo. No lo dejes por ningún motivo en el carro porque vas a acabar presa. Y por muchos años, por muchos años, simplemente por olvidar a tu hijo dentro de tu carro o una mascota. Así de fácil. Así es que tenga mucho cuidado con eso. Porque en una brida de cerrada de ojos le cambia la vida a uno, ya sea para bien o ya sea para mal. Cuando es para bien, bienvenido. Pero cuando es para mal, ¿qué tal? ¿Qué tal, eh? Entonces tenga mucho cuidado. Porque en serio, al que mamá estoy de miedo. Bien, perris. Bien bonita. 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 Bien bonita.